En el testículo, así en el Facebook, el video de la vez pasada y pasaste el ridículo Te lo digo así bien claro y te lo aclaro, otra vez en esto yo sí que soy un disparo Te muestro que siempre el rap es mi amparo Lo hago y no me sale malo, papá no es el trabajo flow, un poco de actitud te regalo Te lo digo así bien claro para que lo entiendas, mi flow no hay quien comprenda Que tampoco quien prenda ni conga, lo hago así y no te asombras Sigo rápido donde siento el mismo hombre, el mismo nombre La plata no me cambia y si hay plata o una mierda, vos eso te da rabia Lo hago normal en esto y siempre empiezo, siempre envidia cuando uno tiene progreso Está claro así y si me miras fijo, hoy soy papá, no él no, papá y vos mi hijo Lo digo así en esto para que veas, que mi mente loco siempre rapea Quiero que me respondas cada situación de lo que te rime en la improvisación Estás de blanco como tu mente, lo dijo un clarividente No es inteligente el que usa lente, es el inteligente el que piensa diferente Nuevamente me toca competir con tal fantasma, te dicen el fantasma porque es fantasma la gente cuando cantas Yo te digo una cosa en tu cara, yo a vos no te envidio un carajo con esa voz de mierda que tenés que veo te va a envidiar Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, me dijiste la vez pasada que le pongas autotune a J.Luca Le pongo autotune y aunque a vos te lo pongas, igual suena mal, suena una mierda Yo te digo una cosa, te estás sorprendiendo porque en el piso yo te estoy dejando Decí que me vas a regalar flow o no tener flow para venderlo Y decís que no te vendes, checapé, si cada elección grabas canciones voten por la lista 3 Y venís a tirar a mí, yo te estoy dejando en el piso aquí Me quedan 10 segundos pero ya te aniquilé, retírate no más allá porque yo soy el del gilet Que te corta y te deja bien sangrento, ahí estás sacando en el suelo y te estás quedando Me queda un minuto y seguramente estás pensando ahora que es lo que pasa, decime amigo Yo te estoy improvisando, te estoy aniquilando, por el suelo yo te estoy dejando Sos como un patino con las alas volando, pero yo soy el cazador Yo te voy a matar con un disparo, porque yo soy el cazador que tiene el arma Armas que van las balas como una catapulta Tú vienes y me insultas, se está acabando la pista, pero yo sigo improvisando porque yo tengo la consulta Yo soy tu doctor, date la vuelta y te voy a revisar el ano Para ver si nos quedó chévere la vez pasada, el domingo pasado Tiempo 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 Me quedan tres segundos para matarle a este mundo Seguramente para responderme con adversidad Estás comando la cerveza Yo te como como si fuera hamburguesa Como las hamburguesas Tiempo 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 Tengo llorando y enjogando, ok, empiezo leo, te muestro que siempre tengo el talento, yo hago torno y no ejecuto, yo soy pato gospito que chupa mi puto, puto, te lo digo así, chupa el pene, que aquí lo normal en esto conmigo no te conviene, ok, soy el pato con alas, o no tenés alas porque te mates con mis malas, lo digo así y te respondo al toque, lo que pasa loco es que no te desenfoques, lo hago así en esto y siempre me expreso, come hamburguesa y por eso tiene sobrepeso, lo digo así en esto mucho sobrepeso, lo digo normal, por eso es que empiezo, lo hago claro en esto y tengo el talento y siento que no tiene cien, él tiene doscientos, hijo de puta, se ve la panza, por eso es que de comer nunca se cansa, y avanza su panza, se va para adelante, ya no ve su pica y no, no es constante, ok, lo digo así, quiere que escupa, es muerto y ya no lo ve ni con lupa, lo digo así en esto y este te embruja, no ve con lupa porque había sido, era una aguja.